En la sesión de cepillado de dientes, vamos a ver cómo ella que ya está acostumbrada se deja y los otros que están menos acostumbrados en distintos niveles. Vamos a cepillar los dientitos, del lado adentro, muy bien, quieto, quieto, así. Le produce un poco de arcada, pero bueno, tópico, ¿no? Pero, no, no me muerdas el cepillo. Lo cepillamos ahí, muy bien, del lado adentro, y después del lado afuera, los dientitos, lo hacemos así, abrí la boca, vos. Bueno, ahora seguimos con el garbo, vamos, ya estás listo, vamos, vení aquí, vamos, échate, échate, flojito, así, flojito, muy bien, flojito. A ver, flojito, muy bien, flojito, vos no, ya te va a llegar el turno. Este está más o menos así, lo dientito. Claro, tenemos la pasta que es para perros, porque las pastas de humanos les pueden traer problemas digestivos, si esta pasta tiene gusto a pollo, debe ser reñido un poquito más correcto. Dejame que cepillar los dientes. Hacemos así, cepillamos los dientitos. Muy bien, rimos acá, para aquí. Este no se deja, porque no está acostumbrado todavía, pero al ver, por alelo a mimetismo, logramos que él aprenda que tiene que dejarse cepillar. Quieto, quieto, quieto. No, no me muerdas el cepillo. Entonces, de esta manera, logramos, este justamente es el que peor aliento tiene, porque como no se deja, como tiene gusto a pollo, dentro de todo algo le gusta, pero, se revela, quieto. Muy bien, muy bien. Le he puesto un poquito. Tiene acá los dientes amarillos. Esto es producto de no cepillar constantemente. Cosa que los otros tienen blanquitos, porque están más que acostumbrados. Este, como no es perro mío, no tenemos acceso. Esto, entonces, se la tiene que aguantar. El manipulión, el perro, es importante, porque si no, el día que tiene que hacerse alguna intervención o algo, el perro se puede poner agresivo o tener problemas. Pero este es un pachorra. Es un pachorra. Muy bien. Muy bien, listo. Gracias.